Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos otra vez a la clase de Campo F. Vamos a trabajar hoy un ejercicio nuevo que hay que poner mucha atención, pero es muy importante siempre calentar nuestro cuerpo las articulaciones. Ahora voy a comenzar con la parte de arriba, 1, 2, 3, 4, igual, 8 tiempos a un lado, 8 tiempos diciendo que sí, al frente y atrás, en círculos, 8 tiempos, cambio, otro lado, 8 tiempos, eso es, voy al calentamiento de mis hombros, 8 tiempos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, al frente, 1, 2, 3, 4, 8 tiempos, abro y cierro, eso es, 8 tiempos, después voy a mi cadera, yo de cadera 8 tiempos, 1, 2, 8 tiempos de un lado, 8 tiempos de otro, ok, guía de articulación de las rodillas, flexión y estiro, 1, 2, flexión y extensión, ok, eso es, ahora voy a ir al segundo lado, bajo mi cadera, pie hacia arriba, la melodía de frente sobre el talón, ok, cargo al otro lado, igual, lo voy a hacer durante 8 tiempos, este ejercicio, ok, después que ya lo hice, ya estoy listo para comenzar mi actividad, ok, vamos a comenzar primero con el ejercicio de hoy, vamos a trabajar lo que se llama el batido, el batido es cuando yo pateo con mi pierna, observa, primero trabajo con la ginga, vamos a hacer un poquito de calentamiento aeróbico para evitar las lesiones, ginga, no, yo puedo trabajar aquí en las patadas, ok, 1, 3, otro lado, 2, eso, voy a trabajar una sabús para calentar el cuerpo, eso, es preparación para el ejercicio del día de hoy, otro lado lo mismo, eso es, ahora, ¿te acuerdas que hemos trabajado aún con una sola mano? la voy a trabajar para que entre, una mano recuerda y un pulso, hacia allá, eso es, muy bien, cada vez lo hago lo mismo, hacia allá, eso es, muy bien, lo puedes realizar varias veces, hasta que ya te salga bien, ok, ahora, vamos a trabajar con nuestro ejercicio de la semana, es súper importante que pongas mucha atención, voy a poner mi mano hacia allá, como si fuera a hacer una U y una parada de mano al mismo tiempo, pongo la mano, subo mi cadera, intento mantenerme ahí, la cadera siempre va hacia arriba, observa, impulsa, aquí y abruta, ok, otra vez lo hacemos, la cadera siempre hacia arriba, fíjate, mano, subo mi cadera, observa aquí, ¿ves? y voy a hacer uno más, haciendo un buen bolito, fíjate, y regreso, ok, ya que yo logré hacer este ejercicio, voy a trabajar lo mismo, solo que ahora voy a aparcar con mi pierna en esta posición, aquí, ok, igual, hacia al lado, pero, jalo mi pierna con mucha fuerza hacia mí, mira, ¿cómo lo hacemos? impulsa y jala la pierna, observa, aquí y regreso, ok, me intenta platear, otra vez, ahí yo, y regreso, jalo mi pierna, lo más que pueda hacer mi cabeza, miren, y regreso, ok, una vez más, la pierna va a hacer movimientos de pata lateral, fíjate, aquí, y regreso, ok, eso es muy importante que puedas capulles bien tu mano en el piso, para no nos lastimar, ok, bueno chicos, pues esta fue la clase del día de hoy, espero que les haya gustado este movimiento, y este movimiento yo puedo utilizarlo como movimientos de ataque, próxima semana, te voy a enseñar a hacerlo ya en movimientos de capullera, ok, acuérdate que es súper importante que te laves las manos, jura que si es tu cubrebocas y te quedes sin casa si es posible, ok, soy Negazo y nos vemos, chao. Negazo y nos vemos, chao. Negazo y nos vemos, chao. Negazo y nos vemos, chao.